Buenos días, mi gente hermosa, aquí comienza mi día. Hoy es dominguito, día de ir a la escuela. ¿Cómo andas, Martincita? Hoy es domingo, es día de ir a la iglesia, mi gente. Les cuento que, les cuento que, quedaría acostada 15 horas. Ayer desde que llegué el trabajo, me acosté a las 7 y me levanté a las 8 y media. Estaba muy cansada, he estado muy cansada. Ay, no. Cómo fastidio, ¿verdad? Con lo cansado. Pero ahorita ya hay que ir a darle gracias a Dios. Yo ya voy muy bien arregladita. Eso digo yo, ¿verdad? Voy a levantar a mi nieta, que ella también va a ir. Y pues bueno, que tengan un feliz dominguito. Yo más tarde les grabo, ¿eh? Porque sí les voy a grabar hoy. No sé qué vaya a hacer, pero voy a grabar. Voy a hacer de todo hoy. Hoy en este día. Primeramente Dios. Primero, dale gracias a Dios. Y pues yo ya voy aquí por las callecitas de mi casa. Aquí voy manejando poquito, poquito. Bueno, mi gente, entonces. Y yo las dejo y al ratito les voy a grabar. Yo quería azúcar. ¿Quería azúcar? Ok. Gracias. Ay, aquí comiendo una ensaladita con mi amiga Nils. Mi gran amiga Nilsa. Y mi nieta. Además que no quiere salir en la cama. Pero. Miren, nada más que rica ensalada. Aquí en compañía de ellos saliendo de la iglesia. Ya me agarré mi pelo porque ando un poco con calor. Ay, señor. No, hombre. Ustedes son del año pasado. Está bien que se mire el sticker. Él camina bien recio. Hola, mi gente, aquí. Un rato en el casino. Mis amigas, mirenlas. Aquí venimos un rato. Miren cuánta gente hay. Al cuistar casinos. Venimos a divertirnos un poco. Ahora viene mucha gente. Miren cuánto caos. Miren. Miren.